Bueno, vamos a mandar un saludo a David, esto es verdad lo que voy a decir, Yamamoto, ¿por qué se ríe usted? David Yamamoto, que es intial ahora del deporte, ve todos los goles uruguayos, ve todas las opiniones, es hijo de japoneses, supongo yo, Yamamoto de gallego no es, ¿no? Sí, me parece que es español. De judío tampoco. Bueno, cada vez usted inaugure el bloque, vamos.